Estudiantes, bienvenidos a este tutorial, donde se mostrará la creación de un componente en un ambiente de Linux para ser reutilizado por cualquier lenguaje de programación. La idea es poder afianzar algunos conceptos y tener claridad sobre lo que es un componente. Más adelante en otros tutoriales veremos la aplicabilidad de los componentes. Entonces, por medio de una consola o un terminal, ingresamos con un usuario administrador, que en el caso del sistema Linux es el root, para poder instalar los paquetes necesarios del OVNI-ORB, que no es más que un ORB Corva de alto rendimiento para C++ y Python. Recordemos que Corva, o Common Object Request Broker Architecture, es un estándar o una arquitectura común que permite el funcionamiento de componentes de software escritos en diferentes lenguajes informáticos, para que se puedan ejecutar también en diferentes sistemas. Existen muchas implementaciones de código abiertos de corva para Linux, como TAO, JARCORP, MICO, ORBIT, FNORB y otras que son implementaciones comerciales. Estas implementaciones nos permiten un compilador de lenguaje de definición de interfaces, o IVL, que genera rutinas de código fuente en C++. Esos archivos con extensión .hh y .cc son los que nos permiten las llamadas y los enlaces de los componentes. En nuestro caso particular, vamos a crear entonces una carpeta para organizar el ejemplo. Ingresamos y creamos nuestro archivo de ejemplo, con extensión .idl. Recuerden, lenguaje de definición de interfaces. Y vamos a crear, entonces, un módulo de ejemplo, que va a contener una estructura de fecha para el día, el mes, el año. También va a contener una interfaz de un cometa, que va a tener su identificador, su nombre, la fecha de primer contacto del cometa en el espacio, los contactos que se han tenido y un método para registrar los eventos del cometa. Después de la creación de esta interfaz, que sería la que vamos a reutilizar en otros lenguajes, lo que hacemos es, por medio del compilador del OVNI-ORB, compilar el archivo. Esta compilación nos va a generar los archivos con extensión .hh y .cc, que son los que pueden ser reutilizados más adelante. Esa reutilización, como desarrollador, lo veremos como, sencillamente, el llamado a una biblioteca o una librería dentro de nuestros lenguajes de programación. Ahora, podemos comprobar qué código se genera dentro de estos archivos. Sin embargo, lo que se busca con este ejemplo es tener claridad que un componente puede ser reutilizado más adelante por cualquier otro desarrollador o programa que se requiera. Como en este caso del archivo .cc, tenemos que se incluye el ejemplo .hh para ser implementado. Esto, sencillamente, es la reutilización de un componente. Por último, surgirá la pregunta, ¿cuándo usamos Corva? Pues la mayoría de los casos actuales son aplicaciones muy antiguas que no han sido cambiadas o migradas a otros marcos de trabajo. Por lo que la pregunta de si vamos a utilizar Corva, pues la respuesta es no. Vamos a hacer uso de marcos de trabajo mucho más recientes con lenguajes de programación de alto nivel para poder ver, en casos prácticos, la definición de componentes. Es claro que la creación de un componente puede ser a cualquier nivel, a bajo nivel, a alto nivel, con interfaz de usuario o sin interfaz de usuario. Y esto nos permite, pues, mayor robustez en el uso de componentes a cualquier nivel. Con esto, finalizamos el uso del tutorial y nos veremos hasta la próxima. Que estén muy bien.